Hola, en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Hackintosh y de si es conveniente o no la creación del mismo día de hoy. ¡Comenzamos! La creación de Hackintosh se está viendo más comprometida a cada novedad que Apple lanza. Y es que a día de hoy la recomendación de la creación de un Hackintosh cada vez se ve más comprometida. Yo mismo como usuario de Hackintosh durante mucho tiempo disfruté de las bondades del mismo, pero el lanzamiento de los procesadores de Apple Silicon M1 cambió el panorama de manera tajante. Y es que para según qué trabajos el Hackintosh a día de hoy sigue siendo recomendable, pero cada vez menos. Y es que estos se reducen a usuarios que dependan de aplicaciones exclusivas de Intel, que aún no estén portadas. Aunque incluso ahí Rosetta 2 hace un gran trabajo traduciendo las mismas para los M1. También es recomendable un equipo Intel para profesionales que dependan de plugins de terceros que aún no estén portados a Apple Silicon. Por último, solo a aquellos profesionales que de verdad lo sean, les es recomendable un Hackintosh, por potencia bruta. Ya sea por capacidad de memoria RAM o porque necesiten potencia gráfica, que a día de hoy es de lo que más adolece el M1. Para este tipo de usuarios sigue siendo recomendable un Hackintosh, aunque con reservas, ya que el actual panorama de las criptomonedas ha hecho encarecer el precio de las tarjetas gráficas, llevándolas hasta cuadruplicar su precio en el mercado de segunda mano. Ya que en nuevas es una tarea imposible de encontrarlas a día de hoy. Por lo tanto, el precio, que era uno de los puntos fuertes para crear un Hackintosh, ha desaparecido como opción viable. Añadiendo además de que el mercado de segunda mano empieza a llenarse de equipos Apple Intel, los cuales también son una opción a tener en cuenta si lo que necesitas es un Mac con Intel. Ya que la experiencia del Hackintosh es muy buena, pero no llega a ser excelente como si lo es en los Mac reales. Y esto nos lleva a los Apple Silicon. Y es que para el 90% de los usuarios prosumer, es decir, profesionales de hogar, por así decirlo, los equipos M1 se han convertido en una gran opción tanto por rendimiento como por precio. Ya que los citados M1 han demostrado de sobra que pueden con todas las tareas que un prosumer pueda realizar, es decir, editar vídeo 4K fluidamente, editar fotografía de igual manera, programar, hacer streaming, crear música, etc. Y todo ello gracias a los programas nativos de Apple y también a los de terceros. que en el último trimestre han apostado fuerte por el M1 y se han actualizado haciendo que sus aplicaciones rindan más y mejor en chip M1. Si a esto le añadimos un precio nunca visto antes en Apple, ya que por ejemplo la compra de un Mac mini con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en ofertas puntuales lo podemos encontrar por 1200€. Y eso, a día de hoy, es imposible de igualar al mismo precio en un Hackintosh. Ya que como yo mismo os he contado en mis vídeos, con un equipo muy superior en cuanto a precio y prestaciones, no he podido igualar la fluidez y estabilidad conseguidas con un Mac mini modelo base que costaba exactamente la mitad que mi Hackintosh i7 con 32 GB de memoria RAM y gráfica dedicada de 8 GB. Por no hablar de consumos alucinantemente bajos de energía, además de la falta de ruido y calor en el equipo. Por esto es lo que os digo que se me antoja difícil el recomendar la creación nueva de un Hackintosh, versus por ejemplo la compra de un Mac mini, ya que otro punto fuerte es la completa depuración del sistema y la estabilidad. Y esto, los que hayáis probado Mac reales antes sabréis de lo que estoy hablando. Con esto, no quiero decir que Hackintosh no siga teniendo sus virtudes, tales como la ampliación del equipo en nuestro antojo y sustitución de piezas puntuales, pero esto solo para los que ya dispongáis de él, ya que como os digo, la creación de uno nuevo a día de hoy se me antoja imposible, ya que la falta de gráficas merman la competencia real con los M1. Por no hablar de que la salida de los citados M1 ahoran precio más competente si cabe, ponen más difícil la recomendación de creación de nuevos Hackintosh. Ya que como os digo, por unos 750€ de salida, podemos obtener un equipo que va a poder con todo. Y por 1000€, uno más capaz a largo plazo. Por no hablar de los equipos portátiles como el MacBook Air, que ha demostrado ser igual de competente y que podemos encontrar por menos de 900€ puntualmente. Y que a día de hoy, es probablemente el mejor portátil que podemos adquirir si lo que queremos es potencia, rendimiento y ligereza. Por último, otro dato a tener en cuenta es la ya anunciada merma de por ejemplo Monterrey M1 vs Intel, del cual Apple ya se ha encargado de dejar capadas las novedades. Además de que ya se intuye que Monterrey Intel será menos potente que Monterrey M1. Y esto es lógico, ya que Apple lo que quiere es potenciar la compra de sus equipos con M1 de los que tiene un control total de fabricación y programación. La conclusión es que para todos aquellos que tenéis un Hackintosh sigue siendo un equipo acertado, potente y capaz, del cual disfrutaréis al menos 5 años más. Pero que si de lo que hablamos es de la creación de uno nuevo, como hemos visto se antoja la peor opción tanto a día de hoy como a un futuro. Y es que Apple ya se ha encargado de ello, tanto por software como por hardware. Ya que si se confirman los rumores para este otoño, la llegada de equipos más potentes aún le restará más sentido a la creación de un Hackintosh. Un saludo y hasta el próximo vídeo.